Lo ocurrido en Jerez es para reflexionar, pero es una gota más. Me refiero al niño de 14 años que apuñala a tres profesores, a dos alumnos. No paramos de tener acciones tremendamente violentas protagonizadas por menores. Algo hay que hacer. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Muy buenas. La noticia fue que un menor en Jerez acuchilló al menos a cinco personas con dos cuchillos en el colegio. La llamada entró a las 8.25 de la mañana como un incidente a MOC. Es decir, una persona descontrolada con armas blancas que podía causar graves lesiones, graves daños en otras personas. La respuesta policial, hay que decirlo, fue inmediata. Prácticamente en cuatro minutos estaba en el lugar de los hechos. También alabar la labor de dos jóvenes profesores que hicieron frente al menor para evitar que causara más daños. A partir de ahí, el protocolo policial, desde las 9 que es detenido hasta las 9 del día de hoy, que tiene que ser obligatoriamente pasado a disposición del Ministerio Fiscal, que tomará la decisión oportuna. La labor de la policía, en este caso de la policía científica, pues es realizar fotos, reconstruir junto a policía judicial el iter criminis, es decir, qué es lo que ha pasado. Dar detalles de lo realmente ocurrido desde que entró hasta la ejecución de los hechos. Y la policía científica también recogerá indicios del lugar. La policía judicial explorará al menor, tomará declaración también a los padres, a los testigos directos, un estudio importante de redes, de su móvil, saber qué es lo que hay detrás. Si se trata de un simple episodio de venganza, por una pelea, por cualquier incidencia, o si estamos en un caso de acoso. El protocolo de acoso no había sido practicado, no había sido realizado en el colegio. Ahora toca debatir sobre la seguridad en nuestros colegios y, evidentemente, una vez más, sobre la ley del menor del año 2000 y un posible cambio para que fuese más coactiva y, de alguna manera, castigase más estas acciones delictivas de menores. ¡Gracias!